Os voy a contar el día que le marqué un gol a Rustu Resver, ¿no? En un partido del centenario del Central Sports Sabadell, en el año 2003, yo era jugador del Sabadell y vino a jugar contra nosotros el Barça de Rijkaard, ¿no? Estaba ahí Xavi Hernández, Joan Bronjos, Saviola, Luis Enrique, Cuaresma, Rafa Márquez y en la portería estaba Rustu, que había sido uno de los mejores porteros del Mundial 2002 y era una acción en la segunda parte, me escabullo de Rafa Márquez y cruzo el balón para marcar ese gol. Perdimos 3-1, es la realidad, pero yo conseguí marcar mi golito frente a Rustu Resver y ante los ojos de Frank Rijkaard y compañía. Así que un día para recordar, un día muy bonito, con 19 años, un día para celebrarlo, claro que sí.